¡Sí! ¡Baila, baila, victoriana! ¡También a la policía! ¡No vale para ponernos! ¡Quierta, tibia! ¡Santera, albaquira! ¡Mi cara bella es la belleza! ¡Nos albaqueros ya vamos caminando! ¡Nuestro conchito hará que la mano! ¡Nuestro conchito hará que la mano! ¡A tierra, tibia! ¡A tierra, albaquira! ¡Mi cara bella es la belleza! ¡Nos albaqueros ya vamos caminando! ¡Nuestro conchito hará que la mano! ¡Nuestro conchito hará que la mano! ¡Y así nos vamos con machaca! ¡Venga, chicho! ¡Nos albaqueros ya vamos caminando! Son las comunidades en mi coraje, donde producimos la ciudad de Alpaca, para el orgullo de nuestra provincia, para el orgullo de nuestra patria. Si voy aquí en calle, que haga con mi ser, son las comunidades en mi coraje, donde producimos la ciudad de Alpaca, para el orgullo de nuestra provincia, para el orgullo de nuestra patria. ¡Así nos vamos! Alpaca, para el orgullo de nuestra patria. Y yo te canto mi canción, es tu cariño, eso sí. ¡Eso es esto! ¡Bela, bela, bela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!